¿Quién quiere ganar una PlayStation 5? Tenemos dos Play 5's, una para España y otra para Latinoamérica Y a partir de hoy os podéis registrar para llevaros una Play 5 Tenéis desde hoy hasta el día 14 de diciembre para registraros Bien, desde el link que os dejo en la descripción, bien desde la Play 4 Que ahora os voy a enseñar cómo Teniendo premios, como ya digo, de PlayStation 5 Tanto para España como para Latinoamérica Y también del quinto mal 16, 50€ en PSN En Latinoamérica 60$ El cuarto, el tercero, el segundo también tienen premios De 100, de 150, de 200€ En Latinoamérica de 120, 180 y 240$ Y el ganador de la Play 5 también se va a llevar 500€ en España y 600$ en Latinoamérica Espectacular Como digo, os podéis registrar desde el link de la descripción Si eres de España o Latinoamérica Hay dos links diferentes Os vais a la Play 4 Os vais al apartado online Y aquí tenéis los torneos de Play 4 Que es que no lo sabíais El año pasado hicimos torneos de Play Y ahora chicos, si os metéis en Play 4 Vais a ver varios eventos Y encontraréis el evento Digimario Mira, mira, mira Ahí estoy yo chicos El evento Digimario Este torneo que tenéis para registraros hasta el 14 Donde Es de Ultimate Team Tenéis que preparar equipos Equipos de oro brillante Equipos de oro Jugadores normales Si es jugador azul de la Champions Pero normal Venga, también cuenta Pues un Mbappé de 90 normal O un Mbappé de 90 de la Champions Pero tienen que ser cartas normales De oro Para jugar este torneo Os registráis aquí chicos Ya sabéis que es muy sencillo Y podéis optar Tanto en España Como en Latinoamérica A ganar una Play 5 O a ganar premios de dinero O sea, al final es una cosa espectacular esto Además, no solo eso En la final Los dos finalistas del día 16 de diciembre Jugaréis la final Y reaccionaré aquí en mi canal Se va a ver la final Y el que gane Se llevará la Play 5 Más 500 euros O sea Si no es suficiente Pues Yo no sé qué más deciros Para que os registréis Aquí en este torneo De Playstation 4 De Digimario Chicos Registraros ya Por favor Id aquí O al link De la descripción Así que no Te has hecho un canal Sí ¿De qué? De YouTube Uy ¿Estás tímida? Sí 416 suscriptores Pero bueno Pues nada chicos 99977 Buscarla Tenéis aquí también su Twitch En Twitch ¿Cuántos seguidores tienes? 3.000 No, tenían más de 50.000 Ay sí Cállate de verdad Increíble Lo sé yo mejor que tú Vale Vamos a hacer una cosa Que me da un poco de vergüenza Que es reaccionar A mis cabreos Yo siempre le digo En sus directos Que no lo haga Pero lo vamos a hacer Y así me desquito Y luego ya tú puedes Hacer lo que quieras A ver Noe Esto es FIFA 16 Lo que viene a ser Hace 4 años ya Estaba en una tanda De penaltis Y bueno Pues me enfadé un poco Creo Vamos empate a 1 Habíamos marcado los dos No me lo puedo creer Calma Tranquilo Voy a perder el partido Tío Qué mal hablo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? A ver No estaba diciendo eso No me lo imagino No me lo puedo creer Es que es asqueroso Este juego Tío Lo voy a fallar Lo voy a fallar Y lo marco Y ese lo marco Ese que me lo acierto Lo marco ¿Qué hostia me he dado? A hermano mayor Me tiene que llevar Me hice daño A tomar por culo En la caja En la caja Yo no rompo cosas Bueno, es la caja del juego No ha roto ningún mundo No, es la caja A tomar por culo la caja A tomar por culo la caja Vale, ahora estamos en FIFA 17 Buldan en un portero Que tenía una media de mierda Pero paraba todo También te digo Tenía yo unas cejas Tenía yo unas cejas Que yo no sé dónde me hacía las cejas Buldan, Buldan, Buldan y Buldan Todo el rato, tío Ese portero no es normal Ese portero no puede existir No puede existir No, no, no aplaudas Mira esto ¿Habéis visto esa parada de Iker Casillas? Contra Sevilla ¡Es Buldan! ¡Es Buldan! ¡Pero si parece Casillas contra Sevilla! Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Tú! ¡Te estás cargando este juego! ¡Tú! ¿Quién es Buldan? Pero a que yo no soy así luego En verdad no A que yo no soy así Eres lo más tranquilo del mundo Solo me pasa con este juego Si yo soy una persona tranquila Vale, esto es historia del canal Porque era un partido que iba en pate a uno Bueno, como todos Tenía yo que ir ganando Porque el tío no llegaba a portería Y de repente en el 88 Eh... Va a pasar esto ¡Ay, por favor! ¡Loco de la cabeza! ¡Sí, loco estoy! ¿Qué haces? ¡Ay, por favor! ¡No puede ser! ¡Qué es eso! ¡Qué gol de pinto! ¡Qué es eso, tío! ¡Por favor! ¡Me ha marcado el gol de subida! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Qué gol es ese! Estás loquísimo ¡Me ha marcado el gol de subida de moneda! ¡Por favor! ¡Por qué! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero es que mira 70 de posición es como si tienes tu balón todo el rato Y el rival 4 tiros y yo 10 Y así todo el rato Es que... De una vez normal Es que esto... ¡No! ¡No! ¡Vamos! Y bueno, ese es cacho Ese es cacho Este le ha visto ¡Sí! ¿Le ha visto sin mí esto? ¿Has visto esto? Sí, retrasado ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero qué ha visto esta mierda?! ¡¿Qué preveces?! Chicos, pero vosotros cuando estén hoy en directo No le digáis que reciba una cosa mía Que vea otra cosa ¡¿Esta mierda?! ¿Está cubierto incluso hasta el delantero? ¿Está cubierto? Pues nada, entre dos Es que mira Es que hace una cosa muy rara Soy cojo Voy a darle al botón de centrar Y a ver si alguien remata Aparece la virgen Voy a darle al botón de centrar Y a ver si aparece la virgen Pues la virgen aparece Mirad a Costielni Lo estoy diciendo que bueno Ahí está Costielni ¡Eeeeh! 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 ¡Soy rechazado! ¿Qué haces?! ¿En serio o es normal? El balón está aquí Voy a hacer así ¡Eeeeh! 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 Pero mayor, ¿qué hago contra eso? ¿Qué hago yo? ¿Me lo explica alguien? Todos los años me pasa algo Todos los años me pasa algo Todos los años ¿Qué hace? ¿Por qué? El balón está ahí ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Sí! ¡Ve a por él! Luego de Gea Mención de honor a Gea Por su... Que nada igual Lo importante es lo de Costielni Bueno, aquí Hay muchas donaciones Que tú sí lo has visto, ¿no? Las donaciones Sí Algunas son bastante buenas Pero bueno, en verdad Hoy son cabreos Hemos pasado del 16, 17, 18 Ahora FIFA 19 Pero es que en todos los FIFA Es que... Acuerdes si no estás conmigo Pede Ahora un chistecito rápido ¿Cuántos animales caben en una ballena? Ninguna Porque ballena XD Eh, perdona ¡Qué vergüenza! ¡Tío! ¡Qué vergüenza! ¡Tío! ¡Es que es todo lo partido lo mismo! ¡Es que es todo lo partido lo mismo, tío! ¿Me puedes decir que es eso? Celulitis Celulitis Expresión médica Que indica Inflamación aguda De los tejidos blandos De la piel De carácter doloroso Y supurativo Encima yo enfadado Y me empiezo a hablar De la celulitis Y el tejido celular subcutáneo Cacho culo gordo Esto es una vergüenza, tío Todo es cacho culo gordo Esto es una vergüenza Pero veis que goles no hay Es increíble Mira, 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 mira Ahí está ¡Vamos! Y la saca ¡Oh! Pero que ahí no es ¡Pero que ahí no es! ¡Eso de arriba! ¡Como lo sabía que te pasa ahí, sí! ¡Pero como sabía que te pasa ahí, sí! Pero que te pasa A ver, menos mal que cambié de micro Porque ese micro también era Era un poco ¡Ah! Mario, no te rayes Es Navidad ¡Viva la Navidad! ¡Viva Messi y las dos millones de monedas que tienes ahora! Este juego es una mierda Mario, te quiero mucho Casi tanto como al culito de Cacho Ojalá tener ese culito para la cena de Navidad Un saludo y felices fiestas, sabandija ¡Joder! El culito de Cacho es increíble Todo el rato ¿Qué te parece esto? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Lo has visto? ¡Soy rechazado! Venga, haz un régate para arriba Venga, ya está Ya pasó bonito Ya pasó bonito Ya pasó bonito Ya ha compartido Tienes 50 6 tiros a 0 ¿Qué problemas tengo a veces? Pues es que siempre he pasado ¿Qué problemas tengo a veces, chicos? De verdad ¿Cómo me cuesta? Es que este pavo en cuanto tire una vez a puerta ya sabe lo que va a ocurrir ¿No? Lo sabe todo el mundo Muy típico ¡Fuera! 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 Espectacular Es sensacional Ah, tanto regatito y luego eres un centra Se la doy yo, tío Es que soy un desgraciado De verdad que soy un desgraciado Tienes una mala suerte Es que las caras son buenísimas Ojo a esto, chicos Que es un momento muy épico también El finishing de Lewandowski ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Fíjate, desde ahí un jugador Que es la hostia, ¿vale? No me lo... Oye, chicos Ya, ya, en serio Lewandowski no vende Pues este partido Obviamente Obviamente ¡Fuera puta con los rebotes ya! ¡Topa a los rivales siempre! ¡Qué asco! Final del partido Se me movió hasta la luz ¡Me pica! Espérate que hay más Esperad que hay más, chicos Espérate que hay más Ahora vais a ver las estadísticas del partido Hasta la luz se me ha movido Pobre silla ¿Qué te ha hecho? Es que te ha mandado daño la mano Que es un imbécil Y le da otras cuantas veces Esa de Lewandowski ¡Me la explica alguien! ¡Me pica alguien eso! El vecino pues normal Que esté hasta el nabo ya 0-1, chicos ¡Mira, mira, 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 mira! Es para llorar esta mierda Un tiro a puerta al rival Es para llorar esta mierda Es increíble Aquí analizando la jugada de Lewandowski Sin vergüenza Son tus stats esto Estas son tus stats Pero mira Me dice que sale hasta una flecha Sale una flecha Que soy cojísimo A lo mejor es que soy cojísimo Efectivamente Que no Que yo apunto bien Mira, 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 mira Mira Vamos a ver Mira Vamos a ver Alguien me dice ¿Qué hago? Pero es que es una mierda Es una mierda Es una mierda Pero mira eso Mira eso Mira eso 95 de finishing 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 Mira, esa es la portería Y yo sí le mando aquí Vamos a ver La portería es ahí Qué retraso, Dios Es que es increíble Un poquito Es que soy lamentable Sin más cabreos, chicos Aquí hay FIFA 19 Si es que esto no para La cartera viene Y las manos Las manos La polla Es de cacho Que somos todos, Noe No soy solo yo De verdad Cacho también Y todo Ese es mejor Ese era Ronaldo de 99, chicos El de ese pase Era Ronaldo de 8 millones de monedas A mí me viene Le pasa por debajo de las piernas Ahí está Es gol, es gol, es gol Está escrito Por debajo de las piernas de Beira, chicos Por debajo de las piernas siempre Esto está la polla ya También fijaros Que cuando más cabreado estoy Y más gritando estoy Peor juego Y peores números suelo llevar También os digo ¿Qué es que está ¿Ha estado jugando? Tengo gilipollas Mira las manos Es el cacho Estaría haciendo así algo Las manos 25 victorias Ya que estaba 25 victorias Me comen los huevos Es normal A uno del chat No puedo, chicos De verdad No me puedo girar O sea, no me puedo girar No me puedo girar Y si pierdo me suda la polla Yo no puedo estar jugando Ya por la noche Para seis partidos que me quedan Esto es una vergüenza, tío Es una vergüenza, tío Es una vergüenza No giran los hijos de puta Mira cómo se gira Mira cómo se gira Esto es la gente de la playa Hijos de puta Lo peor es que el FIFA Estábamos jugando en junio Estábamos en junio jugando Y claro, ya se supone Que no hay tanta gente Jugando al FIFA Pues más me rayaba yo Está la gente de la puta Pestena Y no me puedo girar Coño Y mira a él Mira a él Qué alegría Qué alegría El que se está riendo de fondo Es Mike Que es un cabrón Si no pasa de polla Le van Hijo de puta O sea, tengo problemas, eh Pero es solo con el juego Porque por lo menos ¿Por qué no me va a ir malo Igual que a él? Mira a Ronaldo Pero si parece que viene a Jesús Cuando compré el juego Pero si viene a Jesús Regatea mejor Mira cómo se mueve Te va a dar algo, eh Te va a dar algo Tranqui, tío Cuando he entrado Os invito a los cuatro Si no me lees la campana ¿Cuál es mi culpa? Mira que ha hecho el batido Se mete el cabrón Para aquí Es que es una grúa Pero lo he visto Era de izquierda, derecha Y era una grúa Es Neibar Toti A ver, dentro de lo malo Solo Yo solo me veo así Aquí, en el juego Luego soy muy tranquilo Es que en ningún momento yo Pero no me enfado con nada O sea Con nada Solo con esto Y una vez de probar el FIFA 20, chicos Va a ser un juego increíble Y nos va a decir Madre mía Hemos metido unas técnicas de pase Que son increíbles Y una puya No me he acordado de esto ¿Qué es eso? Chicos El FIFA 20 ¡Qué bien! El pase increíble Y una puya Y por culpa de cacho No llego a Elite Y voy a su puta casa Pues este es tu novio ¿Qué te parece? Ya no te puedo ver igual Pero que no Que yo no soy ese O sea Yo no me Que no Que yo no me acordaba De tanto Pero ¿Cómo no te vas a acordar? A ver Si todos los fiendes son iguales No, pero Bueno, sí Un poquito, sí Vale Ahora, chicos Vamos a Os voy a hacer un pequeño spoiler De algo que se viene al canal Que me han pasado por ahí Y que igual os gusta No lo voy a enseñar todo hoy Solo un poco Escuchad Y a ver qué os parece Y en los comentarios me decís Que pensáis que puede ser esto Por ejemplo Los que han dicho Que me han jugado el full champion Han quedado retratadísimos Todos, todos los que han dicho Que me han jugado el full champion Aquí Aquí tenéis Aquí tenéis Aquí abajo Todos, todos Todos, todos Ya, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí Lo que se viene ¿Tú lo has escuchado? Lo has escuchado ¿Te ha gustado? Mucho Se viene, chicos Se viene algo bastante guay Tenemos que hacer foto miniatura ahora Tenemos que hacer foto miniatura Venga, va A ver Lo odio Yo Me da vergüensita Entonces tengo que estar como ¿Sabes? En plan Qué vergüenza No, así no Pero tan sorprendido Y tú tendrías que estar como Como riendo Te lo llevamos a hacer En París A la red Julia